El año 1347. En seis años, solamente en Asia y Europa morirían 200 millones de personas por causa de la peste negra, una bacteria altamente contagiosa que reclamó la vida de todo tipo de personas. 167 años después, la viruela mataría a 50 millones de personas. 1918, la gripe española, considerada la pandemia más mortal del siglo XX. Exterminando a 56 millones de seres humanos, se esparció como fuego por todo el mundo. Procedida por el SIDA en 1981, 35 millones se contagiarían y perderían la vida. Los años seguidos a esto se enfrentarían el SARS, la gripe porcina, el MERS, el Ébola y finalmente el COVID-19. Coronavirus, año 2020. 92 mil 191 muertos y contando. La historia del ser humano nos ha demostrado que hemos peleado grandes batallas y hemos derrotado inmensos gigantes. Pero todas ellas tienen una cosa en común. Todavía estamos aquí, hemos vencido y unidos. Seguiremos venciendo la adversidad. Y si lo has notado, cada vez lo estamos haciendo mejor y la fórmula interna sigue siendo la misma. Primeramente, el temor sano. Es bueno sentir temor, pero no vivamos el temor. El temor sano es saludable. Nos lleva a protegernos, cuidarnos y cuidar nuestros seres queridos. Quedarnos en casa, lavarnos las manos mil veces al día y hacer lo necesario para no contagiarnos o contagiarnos que amamos. Pero contrario a esto, vivir en temor nos debilita e inhabilita nuestra habilidad de avanzar. Segundo, buscar las cosas positivas de la vida. Que estás vivo, la sonrisa de tus hijos, que tienes un poco más de tiempo. Si buscas, te darás cuenta que tienes más por la cual estar agradecido que estar amargado. Tercero, orar, meditar. Si tomas un tiempo para conectarte con Dios y con tu espíritu, en el momento más turbio encontrarás claridad. Y por último, tener paciencia. Sí que no es fácil. Todos hemos estado allí. Queremos las cosas rápidas en este momento, pero tenemos que entender que también necesitamos momentos contemplativos de la vida. Pausar y esperar son atributos de la sabiduría. La paciencia demostrará que aunque parezca imposible, todo pasa. Es tan solo cosa de tiempo. Los ancianos volverán a sentarse en la plaza y contar sus historias. Los niños volverán a jugar en el parque. Y aunque se te haga difícil creerlo, todo va a estar bien. Y esto también pasará. Pasará.